Bueno, No te vayas fue una canción que como José y yo compusimos hace como 15 años, inicialmente era un vallenato, hoy en día la quisimos fusionar con Urbano, porque hay que actualizar la música, pero manteniendo ese romanticismo de las letras, como puedes ver hablamos de una negrita que la estamos elogiando, la vemos muy bonita, o sea queremos mantener esa esencia de romanticismo con la música actual, yo creo que es nuestro gran meta. Al final No te vayas no es más que un reconocimiento a la mujer, yo creo que uno siempre como hombre tiene que poder decirle a las mujeres las cosas con la verdad, o sea como con el corazón, si tú quieres que una persona siga en tu vida tú le tienes que decir, negra no te vayas, quédate conmigo, entonces eso es lo que les estamos diciendo prácticamente y eso le pega a cualquier persona, a todo el mundo lo dejan todos los días, entonces como que tener esa canción para decirle no te vayas, quédate conmigo un rato. Bueno, somos dos amigos que venimos haciendo música hace tiempo, pero de manera muy empírica, pues o sea por hobby, por guitarrear, por tomar en la casa, por esto, y digamos que hace unos meses dijimos, hombre Gabo vamos a hacer esto ya de una manera, vamos a grabar la canción que compusimos hace X tiempo, no te vayas, la habíamos compuesto hace unos añitos atrás, y la teníamos ahí solamente como para cuando tocábamos guitarra en la casa, y ahora pues hicimos la canción, la actualizamos, tenemos un equipo de producción muy bueno que es GMG Empire, con Andy G, con Ballot Music, entonces tenemos un sonido muy actual, lo que se viene, lo que estamos haciendo ahora, todo lo que estamos produciendo es muy actual, y pues nos gusta porque somos un dúo con unas voces de pronto muy autóctonas, pero muy encauzadas en lo que es la música actual, entonces esa es la apuesta a la que le tenemos, que la gente disfrute de eso. Pero yo me fui para Bogotá, estudié música un rato, hice un, lancé un sencillo, lancé un disco mío, trabajé en eso un rato, pero me vine para Barranquilla a recuperar las esencias que tenemos acá caribeñas, que se notan, se sienten en lo que estamos haciendo hoy en día, ahorita viene una gran sorpresa, viene otro sencillo que se llama Bailando, que es con una colaboración de un regotonero amigo nuestro que se llama Liu Sin, y esa es nuestra gran apuesta ahorita, siendo que ya no te vayas, ha tenido 38 mil reproducciones en un mes, o sea, ha tenido buena percepción, buena acogida, buena reacción de la gente, y queríamos aprovechar el boom y ver hasta dónde, a qué tan lejos podemos llevar este proyecto. El video lo hicimos en Cartagena porque realmente es algo muy caribe, quisimos hacer algo muy caribe, lo que teníamos más cerca era Cartagena, y Cartagena es bellísimo, o sea, realmente fue llegar a Cartagena y encontrarnos, tú ves el video, o sea, los invito a que se vean, te metan en YouTube, no te vayas de Gabo y José, tú ves el video y encuentras imágenes bellísimas, lo hicimos con un equipo que se llama Look Films, unos muchachos de acá, de Barranquilla, excelentes, unas tomas, unos colores, una fotografía, cogimos una lancha, nos fuimos para las islas, la gente a veces nos pregunta, ay, ¿dónde fue grabado? ¿en Miami? ¿en no sé qué? porque de verdad la fotografía, o sea, que en Colombia hay muchos espacios bellísimos, y Cartagena está llena de magia, y el video quedó con mucha magia, la modelo ni se diga, Fiorella, saludos para ella también. Gracias.